Saludos a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Pathfinder Keymaker, he estado un tiempo parado, he estado, no sé si realmente han sido 3 días en Youtube o algo así, sin vídeos de Pathfinder, vamos a verlo rápidamente, pero es porque he estado dándole mucha caña al Assassin's Creed, como habéis podido ver, porque se me acaba el tiempo de jugar, al final no ha sido tanto tiempo, quería acabarlo antes del día 3 para jugar al Immortal Fenris Rising, pero no me ha gustado mucho, así que al final, hice 4 vídeos, pero no me gustó, decidí dejar de jugarlo, en total han sido 3 días, 3 días, 1, 2, son 4 vídeos, intentaré subirlo hoy mismo, día 4, porque esto se subió el día 3, intentaré subir el día 4 ya 1 y bueno, así tenemos también vídeos de Pathfinder y de Assassin's Creed a la vez, Assassin's Creed ya está grabado, vale, ya estáis viendo esto, no os preocupéis que Assassin's Creed ya no voy a jugarlo más, pero está grabado y se va a subir todos los días hasta el, puedo mirar rápidamente, creo que es hasta el 13 de enero, pero no estoy seguro, las cosas como son, 12 de enero, hasta el 12 de enero, hay vídeos de Assassin's Creed, de Pathfinder voy a estar jugando hasta el día 10, el día 10 sale Cyberpunk, Cyberpunk 77, voy a aparcar por un lado Pathfinder para jugar Cyberpunk y me temo, bueno no me temo, porque han dicho ya será en enero, que la próxima gran actualización de Baldur's Gate vendrá en enero, pero Cyberpunk va a ser muy largo, o sea, Cyberpunk lo voy a subir durante mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, durante ese tiempo seguramente dejé parado Pathfinder Kingmaker, o a lo mejor llega un momento en el que subo Pathfinder y Cyberpunk a la vez, el caso es que en el momento en el que tenga Cyberpunk, Cyberpunk 77 y Baldur's Gate 3, entonces dejaré de subir Pathfinder, pero bueno, hasta que eso llegue, pues queda un cacho, entonces estamos aquí, está saltando medidas, tenemos un par de cosas que hacer con compañeros, así que vamos a salir de aquí, quería hacer esa pequeña breve introducción para comentároslo, y nada, de Baldur's Gate 3, no va a haber nada, ahora os cuento más, después de esto, Espero que puedas, mestizo, de lo contrario, te he contado la triste historia de mi muerte, es triste sobre todo porque no recuerdo cómo terminó mi vida, vagué, exhausta por los páramosos de más allá de las fronteras de Kiyonin, que es el reino de los elfos, a Dios lo dejo, hasta que apenas podía ver mi camino, me detuve a descansar o tal vez perdí la conciencia, cuando recobré el sentido, escuché la llamada de mi diosa, regresándome de la muerte, ¿La diosa subratua? ¿Puede veneno? ¿Magia? ¿Enfermedad? Lo que sea que me rego la vida, no dejo rastro, pensé que este misterio me perseguiría para siempre, pero luego me enteré, luego entre, pero luego entré, luego entré en la tienda de este mestizo, buscando algún recoratorio de Kiyonin, ¿y qué descubrí allí? Mi propia daga, esta daga desapareció en la misma noche que fue llevada por la muerte, ¿cómo pude haber obtenido de este mestizo? Déjale hablar ya, Eza, la ira no nos ayudará a conocer la verdad, es por eso que respetando tu teoría, acceder a este patético, me... 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 vale, me... 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 aquí, en lugar de sacar la verdad con mis propios métodos, gracias por venir de hablar, excelencia, la historia no es muy emocionante, en verdad, bueno, entonces encontraré este cuerpo y esta daga, en la cercanía del viejo psicomoro, por supuesto que estoy... estoy seguro de que... de dónde salió, donde crece ese árbol, encontré al jabalí al oeste del psicomoro en dirección al río Espeño, vale, hemos dicho vamos a investigarlo con ella, bueno, vamos a investigarlo, de hecho ella dice que lo agradece, es lo ideal, creo, no sé si estamos obligados a llevarla, creo que sí, y aparte tenemos que hablar con Valery también, bueno, nos ha llegado una carta, una carta que esto sí que es importante, estas cosas que son así de los personajes, de los compañeros psicos, la voy a leer, inventario, debería estar aquí, ¿no? va aquí, sí, es esta, el capo, el caro papel, bueno, voy a contar lo de Baldur's Gate, que es una tontilla, no voy a subir más hasta que saque más contenido de la historia, ¿por qué? pues porque esto es algo que yo ya me imaginaba, ya con esta propia versión, que van a sacar que no hay contenido como tal, nuevo, sino que han hecho cambios en la historia, de lo que hay hasta ahora, va a ser incompatible los archivos de guardado, por lo tanto, esto, y esto es algo muy frecuente, esto va a pasar, y va a seguir pasando, sacarán un nuevo parche, venderán más contenido, seguramente ese parche no será compatible con la versión anterior, estoy casi seguro, a lo mejor no, pero estoy casi seguro que sí, entonces, por lo tanto, hasta que no salga más contenido, no veremos, el menos es el mismo contenido, y seguramente no lo pararemos hasta que salga más contenido, si ese segundo parche a más contenido, ya sí que es compatible, pues bueno, si vemos partidas y no volvemos a empezar, y así sucesivamente, el caro papel con membrete tiene un olor débil y picante, las líneas en delicada y firme letra están decoradas con curvas caprichosas, ahí baja, claro que tengo, perdonadme, puedo silenciarlo, no, esto lo oculto, es que tengo el Opera GX, y claro, tengo ahí el WhatsApp, ahí, automáticamente, ya no lo he ocultado, bueno, voy a hacer ahora Opera GX, y ya está, mi querido barón, barón Dalrar, escribo estas palabras con el corazón abatido, la razón por la que hoy tome mi pluma probablemente os molestará, hace poco escuché el rumor de que un alma perdida, una vez bendecida con la misericordia de mi diosa, ha encontrado refugio a vuestro servicio, estoy hablando de la hija de uno de los mecenos más dignos y generosos de la orden de la rosa eterna, que una vez cometió el error de abandonar nuestras filas, estoy profundamente convencido de que ahora es el momento de que regrese al camino destinado por su voluntad divina. Ahora estoy viajando hacia el oeste, al lugar elegido para el nuevo templo de Sheling, que se ha ocupado por un par de jóvenes congregaciones de nuestra iglesia. Pensé que era necesario apartarnos un poco de nuestro camino con un solo propósito, llegar a vuestras tierras y recoger a Valeti, que este viaje sea una peregrinación de limpieza para los elegidos de Sheling, cuyo juicio se vio empañado por la impulsividad de la juventud. Os pido que liberéis a Valeti de sus votos de servicio, porque el destino la ha escogido para servir a alguien que está por encima de todos nosotros. Llevad a la chica al puesto comercial que está en la frontera entre vuestra baronía y verboi, allí os estaré esperando con mis camaradas. Gracias por ver su sabiduría y misericordia. Con profundo respeto y saludos, Federo Sinet. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que Valeti, esto ya sí que lo ha dejado comentar en algún descanso, es una ex paladina, si no recuerdo mal, sí, ex paladina, no es Clevia, de Sheling, que dejó la orden de la Rosa Eterna, porque no estaba convencida y a gusto, aunque supuestamente muchas personas pensaban que era la elegida, no sé qué, bla, bla, bla. Si nos ha llegado esta carta, tenemos que hablar con ella para ver qué hacemos. Así que vamos a Plaza Mayor. Voy a subir un poco el volumen del juego. Veo que está muy bajo. Vale, Valeri, se la tiene que buscar hasta aquí. Valeri, he recibido una carta de Federo Sinet. Dice que debo liberarte mi servicio y liberarte a Sheling. ¿En serio? ¿Puedo echar un vistazo a esta carta? Esto es así, ya veo. Me disculpa, Larra, parece que me he convertido en el motivo de este mensaje y la demanda es altamente inapropiedad que contiene. Conozco a esta persona, Federo Sinet. Es uno de los mentores de la orden de la Rosa Eterna, que tienes información. Esto la verdad es que nunca lo he leído. Parece que es de Sheling. Ah, vale. Vale, vale. Que no es la orden de la Rosa Eterna como organización, sino la orden de paladines de Sheling. Vale, eso no tiene sentido. Si de Sheling sé algo. Un mar de paladines de Sheling. Uno de esos que insisten en que tienen razón hasta el final. Cípico de los paladines. Fue el que más me gritó que la misma Sheling había predeterminado mi destino, incluso mientras yo estaba preparando mis cosas para irme. Parece que nunca pudo asimilar mi marcha, ya que me ha venido a gustar incluso aquí. Pero qué insolencia. El error de abandonar nuestras filas. Retorno al camino que ella te ha destinado con su voluntad divina. ¿Desde cuándo se cree Federo, heraldo personal de su presidencia, Sheling? Entonces es hora de visitar a Olegias Beltana. Vale, y con todo esto, hasta que pasen cosas que tienen que pasar, pues vamos a ir haciendo tiempo con estas misiones de compañeros. Ah, yaezal la ha subido el otro día. Sí. Y yaezal tiene equipo. No. Típico de mí. A ver, con esto pierdo. Sí, con esto pierdo. Claro, constitución realmente a ti 57 vidas. No doy de afectarte, ¿verdad? Efectivamente. Porque es un no muerto. Cosas de no muerto. Sí, vamos a ponerle más fuerza. Esto puede estar bien. Esto podría estar bien. Y no tengo mucho más. No tengo guadañas mágicas. Voy a pillarle una armadura, yo creo. Sí, tengo 8.000. Es que no puedo ir por ahí por la vida con 19 F.A. Uh, melee. Vale, a ver. Armadura pesada no puede, porque no tiene competencia. No, es que esto realmente va a ser igual. Si tenemos más destreza, más de 2. Pero es que no tengo más de 2, ¿no? Me ha parecido ver. No, efectivamente. Pues, igual tenemos que quedarnos con esa armadura, ¿eh? De mierda. Sí. No, este no tiene nada. Bueno, vamos a ver si tiene una guadaña. Este tampoco. Bueno, una armadura de piel más 3. Nos va a dar uno más D.C.A., pero no tenemos dinero. Fuck. No, pero este sí que va a tener cosillas que le pueden venir bien. Esto no da desvío, ¿no? No, esto sí. Ah, no, es armadura natural. Vale, vale, vale. ¿No tienes anillos de protección? Sí, pero es de más 2. Bueno, es un poco caro, pero es mejor que nada. A ver, soy gilipollas. Y realmente tengo que prescindir de alguien. ¿A qué nos vamos a quitar? Pues, obviamente, a Harrim, ¿no? O a Miri. No, realmente a Miri. Y a Miri tiene... Todo esto que es de a Miri. Se lo vamos a poner a ella. Tiene más sentido. He comprado ahí... Bueno, es un anillo más 2. Así se lo pongo a Miri también cuando... Voy a un anillo. A Miri fuera. Ya está dentro. Esta es la magia del Pathfinder. 13 minutos y no he hecho nada de contenido. Pero yo soy feliz. Qué cojones. Vale, a ver, importante. Libro de conjuros. Ah, claro que no. Que es espontáneo. No he dicho nada. Tú no tienes ningún conjuro pendiente, ¿verdad? Eh, Harrim. No. Vale, ¿dónde tenemos que ir exactamente? No tengo ni idea. Cerca del viejo psicomoro. O sea, cerca del viejo psicomoro es... En el propio, ¿no? No es... Pensaba yo que era un nodo aparte, pero no. Porque salía aquí lo de la misión, ¿verdad? Sí. Vale. No voy a hacer metajuego. No voy a hacer metajuego. Y no me voy a buffar antes. Pero esto... Que lo sepáis ya de antemano. Esto que viene... Es una... Emboscada. ¿Dónde estaba el cadáver? No, me acuerdo. Me suena que había agua, pero... Igual lo estoy confundiendo con otra cosa, ¿eh? No, 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 no. Es que no estoy confundiendo con la segunda parte. Me estoy confiando con la segunda parte No, no, aquí no es la emboscada, creo ¿Lo ves? Debería haber un charco de sangre Pero no lo hay Parece que la bestia vino desde otro lugar de herida Y luego murió aquí Pero no podemos rastrear la dirección El suelo recoso Haría falta un troll para dejar collas aquí Los cortes son muy característicos Como los que haría mi daga Tiene unas profundas acanaladuras Que no sé qué es en un lado de la hoja Por lo que corta como un arma dentada por ese lado Ah, vale, que tiene como dientecillos, ¿no? Hasta ahora toda la espalda de la ciudad del semi-elfo Pero ¿cómo podemos encontrar al que apuñaló al jabalí? Hombre Entre sacar un 1 y sacar la prueba A jugar, al menos sacar un 16 Más sencillo de lo que imaginaba El resto está claro Lleva hacia el río Espino Debería buscar a sus orillas Vale Aquí es donde ahí está la emboscada En esta segunda parte Más sencillo de la emboscada Más sencillo de la emboscada ¿Era aquí? Sí, creo que sí, aquí No, aquí no, aquí no es No, aquí no es No, aquí no era Salvo que haya cambiado algo Pero ya que estamos aquí Vamos a entrar Tadpon Aquí Creo que nunca he entrado aquí No, aquí no es Esto no fue parte del plan No me jodas Sabia que te necesito a ti Vale Tengo 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 lo que yo creo que tengo Ahora, ¿no? No tengo, tío Bueno, pues nada Voy a hacer una pequeña pausa Ir a comprar Un pergamino de Rensodita Y volveré Madre mía Que de cosas Ah, no Ha revivido Uf, menos mal Claro, está con heridas ¿No? Hola O sea, esto no puedo venderlo Esto va para alquimista Este es el mejor Ah, que Hafea No le puse la Claro Hay una de estas Que no se la ha puesto La de Ahora sí Vale Kukris y tal Que no me sirven de nada Ahora mismo Hasta que tengamos Al pícaro Me llamo de inteligencia Ya tengo ahí otra Alguien más Que es inteligente La verdad Que no, ¿verdad? No Para Regongar Es la primera vez Que hago esta parte Aquí No tenía yo ni idea De que había aquí Bad Fox ¿Qué pasa? no me jodas que va a ser la semilla ya que voy super jodido menos mal menos vamos a hacer aquí el descanso ah claro ahora que encaja voy a dejar octavia show me that fire trick again the one you did to entertain the children at the capital seriously you're not five you know all right i have to finish something but then i'll show you bueno este descanso salió bastante bien estamos cocina bien y todo es que yo me equivoco de rio sabes que este es thorn river espino espina thorn es espina soy así de especial yo que me ido para el rio que no era octavia acto magia no es ella nos ha encontrado monstruos sabemos que siempre estarías dentro de sangre dentro de nuestra vida están fácilmente no es verdad no era una emboscada tal como tal por qué tiene que haber todo el rato putos alquimistas que van a toque no es este el alquimista no es médicos ufff y dal ross se no vale de morir dal ross se me muere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Es mejor seguir a mis amigos a la muerte y convertirme en una desagradable criatura muerte y viviente. Luego tu clemencia. Ya no tiene corazón, pero tú eres diferente. Aún vives. Déjame morir. Acaba con mi sufrimiento. ¿Por qué nos habéis atacado? Vamos a aprovechar. Yo tengo la intención de protegernos. El vagabundo nos ha advirtido de que este monstruo nos estaba persiguiendo. Que señala a Yadzal. Nos dijo que ella ha buscado nuestros sacrificios. Todos en Kionin saben que mataba a Elfos en honor a su condenada diosa. Y aún así logró salirse con la suya. Marcho libremente al exilio. Si hubiéramos sabido que nos rastrearía, nunca hubiéramos salido de los bosques de nuestra patria. ¿Quién era ese vagabundo? Le llamamos El Vagabundo, pero es solo un apodo. No sé cuál es su verdadero nombre. Es un semi-dilfo. Mis amigos lo conocían. Dijeron que tenía el alma de un vagabundo que lo lleva de un lugar a otro. Lo he visto un par de veces en Kionin y recientemente lo he visto en el camino. Nos alcanzó para advertirnos del peligro. Tiene el pelo que está en los ojos de color verde amarillento como un gato. Por favor, no sea nada más. Libérame. No haré daño y no dejaré que se dañe a sí misma. Está asusta y no comprende el regalo que acaba de recibir. Los elfos viven una vida larga, pero todavía están sujetos al tiempo. Solo el regalo de un gato va a poder protegerlos de él. Pide Eterna. Juventud Eterna. Belleza Eterna e Inmortal. ¿Se puede comprar algo más con eso? Bueno, aquí están los dilemas. Somos caótico buenos. Aunque no fuera caótico, no iba a tomar esta decisión. He tomado una decisión, deberías dejar que la primera muchacha muera, que es lo que ella quiere. Vale, estoy seguro de que alguien preparó una pista falsa directamente directa al campamento. El mestizo, el semiel fue este que nos ha dicho lo de la esta. O tan, 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 tan rápido no vamos a volver. Por lo menos, hay que lootear. ¿No os puedo dar curva más uno? No va. Vamos a gastar todos los chanels. Pues antes de descansar hay un combate que no podamos esquivar. En principio debemos tener que descansar antes de llegar a... ...al puesto comercial de Oleg y ver los de Valery. Tenía el micro muy cerca. Espero que no estuviera dando demasiadas voces. Intentar evitar. No podemos. Pues ya está bien. En una de estas va a pasar algo. Va a pasar algo que va a desencadenar la tercera parte del juego. La primera es la de los venados. La segunda es la de los trolls. La tercera es la de los monstruos. Pues a ver, no me he descansado. Curioso. Esto no me acuerdo exactamente cómo iba. Creo que no había combate como tal, sino que simplemente se... Bueno, había un combate, pero... Barondalrar. Qué honor conoces en persona. Soy Federo Sinet. Un palerín de la Orden de la Rosa Eterna. De la muy ilustre Shelling. Aquí estás, Valery. ¿Y cuántos años han pasado desde que nos vimos? Estoy tan feliz de que los años no hayan borrado la dicha divina escrita en tu radiante cara. Saludos. Me alegra verte con buena salud. Caótico maligno. ¡Basta! Muertos a los perros valeros de Shelly... No, hombre. Dime, Federo, ¿por qué estás aquí? Como ya lo mencioné en mi carta, mi objetivo es devolver a Valery a la gracia de Shelly. Hace varios años cometió un terrible error. Ella, cuyo destino se determinó antes de que naciera, decidió resistirse a su vocación. Apelaría a Valery y le recordaría su deber. Hablas como si yo fuera incapaz de entender dónde están mis deberes. No os vayáis, excelencia. Mis intenciones son conocidas por todos. Valery ha venido a devolver... A devolver... Valery, he venido a devolverte nuestra fe. Nuestra. Ahora imaginas que no solo quiero servir a Shelly, sino que sigo teniendo la fe en ella también. No te reconozco. Ta, ta, ta. Cuida tu lengua, Federo. Estás en mis tierras. Respeta, mis súbditos. En cuanto a mi regreso a la iglesia, en lo cual insiste sin rodeos, por favor, Federo, ahorrame tus faragosos discursos. El día en el que salí por las puertas del convento, tomé una decisión que no voy a cambiar. Nunca volveré a la orden de la Rosa Eterna, nunca volveré a servir a Shelly, cualquier tontería que hayas comenzado con tu carta, pongamos fin a ella, de una vez por todas. No creo a mis oídos, esperaba que hubiera arrepentimiento. Vale, arrepentimiento por tus tontas elecciones, arrepentimiento por el dolor que le has causado a tu familia y a todos los que confiaron en ti. Pero en cambio veo una orgullosa renegada que se atreve a resistirse a la voluntad de la diosa y que me desafía a mí, al que trabajó para crearte y enseñarte. Tengo que admitir que tienes alguna razón. No estoy en absoluto sorprendida por tus palabras, Federo. Siempre has estado sordo a todo lo que vaya en contra de tus creencias. No soy alejía de Shelly, no soy un juguete de ningún dios creado para entretener el capricho de esa diosa. No soy... ¡Silencio! ¡Silencio antes de que traigas su vida sobre ti! ¿Cómo te atreves tú, a quien se ha otorgado una belleza celestial a rechazar tan insolentemente esos regalos con los que otras tan solo pueden soñar? Tu destino ya está decidido y yace ante ti como una elegante alfombra. Ya basta. No vine aquí para escuchar a una niña mimada hablando fuera de turno, sino solo para llevarte a casa. Y te agarraré por la oreja y te arrastraré hasta el convento de la orden si necesario. Una palabra más, Sinet, y tu cabeza decorará la baile más cercana. Bueno, bueno, perdón. Bueno, aquí están debatiendo que Valery no se quiere ir. El otro quiere que tal. Toma tu gente y vete a tomar por saco. Bien dicho, Valery. Somos un halfling, ¿vale? Somos un mediano. Somos como... No podemos estar callados. En una situación como esta. Bueno, entonces aceptaré ese duele con un placer. Dárgar, serás mi segundo. ¿Qué querés que haga? Vale, esto es lo que recuerdo. Es un uno contra uno. Donde no vamos a poder ganar. Entonces, Valery, ¿estás preparada? Lo estoy, Fredro. Deja que tu segundo comience la cuenta atrás. Preparad vuestras armas. Asumir vuestras posiciones. Tres, dos, uno. ¿Con cuánto peba? ¿Con cuánto peba? Más 21. Tengo un SA 22. Ah no, como al 18. Vale, que era alguna de maniobros de combate. 31. Vale. Creo que es la vez que estoy más preparado. La verdad. Vale, vamos a nosotros. Bueno, no vamos mal. No, ese es el suyo. Ah, ah. Ataque base más uno, ¿por qué? Ataque base tenemos seis. Ocho. Nueve. Diez. Digamos que estoy con un más cuatro. No pasa nada, no se acaba el juego. Solo le deja una cicatriz a Valery. No pasa nada, no se acaba el juego. Solo le deja una cicatriz a Valery. Vale, dice que ya no es digna. Él se pira. Él se pira. Vale, y se queda alguna cicatriz. Su retrato va a cambiar, de hecho. ¿Veis? ¿Qué? ¿Hay algo? Déjame curarte. No es nada. Ni siquiera sentado. Solo cansancio. Aguera tu pena para alguien que esté realmente herido. Yo solo necesito descansar y lavarme después de todas esas conversaciones sobre Shelling. Pues ya estaría. Vamos a acampar aquí. Ya que estamos. Y nada, esto es un poco, un par de mis sencillas. Iba a vender cosas, pero no. De nuestros compañeros. Son 40 minutos, así que voy a dejarlo aquí. Espero os haya gustado estas misiones de Valery y de Jaezal. Seguiremos avanzando con sus misiones según vayan saliendo más cosas que irán saliendo. De momento vamos a volver a la ciudad. Bueno, vamos a volver. Veo cómo sale. Y así veis cómo acaba lo de Jaezal. Ya hemos llegado. No me acuerdo si era en la plaza o en la taberna. O dónde. De momento le he dado aire a la plaza. No me puedo acordar de todo. Pues no sé, a lo mejor tengo que hablar con Valery dentro. A ver, no tiene misterio. El semi-elfo ya no está. Se ha pegado. Os lo puedo adelantar yo. No, aquí no está Jaezal. Maldita sea. ¿En la taberna? No me suena, la verdad. No me suena. No me suena. a la izquierda estaba harry a la derecha arriba a la derecha en los callejones estaba el goblín cuando le tengamos está triste anillo y va a estar valeri aquí va a estar harry noctav y rengongar bueno vamos a dejar aquí el vídeo por el caso ya os digo yo que no está el semielfo ha desaparecido así que nada así es como ahí acaba la misión no hay nada más hasta un futuro que salga la segunda parte así que nada espero que os haya gustado como siempre si os ha gustado dale like al vídeo suscribiros al canal dejar comentarios esas cosas si no no lo hagáis no pasa nada y nos vemos en el siguiente hasta luego